Robin Van Persie, metamorfo, una carta que a muchos les interesará porque, bueno, además de ser Van Persie, tiene unos números demasiado top. Veremos si realmente los rinde in-game, que es donde importa, porque es una carta espectacular, chicos. Alto medio, 1.87, zurdito con 5 skills, 4 piernas malas. La versión de MCO, que me imagino que estará mucho más barato, tiene 5 piernas malas, 4 skills. Esta versión me interesa mucho más porque una carta, un delantero de estas características, tiende a ser mucho más chetado cuando tienen la skill. Porque tienen el paso largo, entonces cuando hacen látigo y todo eso, se tienden a escapar muy bien. Ahora, distinto al caso de un Rudiger, que ese tipo no necesita skill para hacer una locura, pero bueno, me entienden. Es raro, es raro este tipo de carta con skill, y por eso es tan llamativo, además de que tiene un ritmo a tope, el tiro espectacular. Sobre todo el regate, chicos, 98 de ritmo y regate, para las características que tiene este tipo de delantero, que tenga casi todo a tope en esos apartados. Bueno, dan ganas de probarlo, chicos. Vamos directamente a las jugadas. Cartita, increíble, por supuesto. No lo había comentado, pero tiene rasgo de tiro con pie exterior, que eso igual es importante. Van Persie, extremo derecho, que solamente tiene esa posición, pero es una carta por banda, ¿cierto? Por banda derecha, pero es una carta que yo considero más de delantero, por supuesto. Chicos, ¿qué me pareció Van Persie? Mira cómo se mueve el desgraciado. No, chicos, es una locura. Es una locura. Pero, debo decir que lo que no me gusta de Van Persie es el físico. No sé, hay cartas que... Igual es raro, ¿eh? Porque siento que la carta es locura, es maravilloso, pero siento que Rudiger, siendo más gordo, me gusta más. Sí, me gusta más. Siento que... No sé, igual debe ser por el tema del Lenti, ya, porque esta carta no lo tiene. Es una carta que ya tiene el regate a tope. Igual es una maravilla, o sea, en tema ritmo y todo eso, yo siento el sprint que tiene, siento ese ritmo top. Pero no es como Rudiger. Y esta carta es más rápida, ¿cierto? Pero aún así, vean, sí, es una locura corriendo. Solamente que, claro, con Lenti yo creo que habría sido, pero espectacular. Igual, chicos, maravilloso. Otro apartado, por supuesto, al tiro. Si lo comparamos con la otra versión, tiene menos tres en definición. Pero tiene... ¿Qué estoy viendo aquí? Mentira. No, el extremo tiene más tres en definición, pero... Nueve menos en tiro lejano. O sea que el extremo define mejor. Raro, ¿eh? Raro. El MCO tiene más tiro lejano, sí. Aunque eso no importa mucho, creo yo, porque esta es una carta más para usarlo. Dentro del área. Igual, fuera del área tiene 90 tiros lejano. Es súper bueno. Si es verdad que en pase, chicos, son más de 10 puntos en general para el MCO. Bueno, esta versión tiene muy buen pase, sí. Solamente que no es para... Bueno, si quieres usarlo de MCO, claro, directamente te compras el MCO. Pero si lo tuyo son las skills, esta carta pasa bien. Muchas veces me tocó hacer paredes y todo eso, y la hace súper bien. A pesar de ser un pase que no llega a 90, tiene un pase muy decente. En tema físico, locura, aunque también es verdad que la versión de MCO tiene 18 puntos más en físico, en fuerza. Y 14 puntos más en cabezazo. Es muy superior en tema físico la versión de MCO. Debe ser un poco más tronquete, pero es más físico. Y esta versión es mucho más, entre comillas, liviana. Pero que le ayuda por el tema skills y todo eso también. Tiene sus contras y sus ventajas cada carta. Yo los comparo porque, claro, son versiones... O sea, si vas a comprar a Van Persie, siempre está la duda de... ¿Será mejor este o el otro? ¿Cierto? Pero bueno, esta es una carta que tiene esa carencia de no ser un físico top. Yo lo encontré bueno físicamente, pero podría ser mejor. Y la otra versión me imagino que se sentirá mucho mejor cuando mete físico. Ahora, en cabezazo me gustó mucho. Nada que decir. La otra versión igual tiene más alto, pero este tiene más cabezazo. 90 de cabezazo, así que está súper bien. ¿Qué más? Bueno, el tema movilidad en general no lo encuentro tan top. Hay una carta que me gustó más, pero no me acuerdo cuál era. Bueno, cartas como Ibra, por ejemplo, me gusta más cuando regatean siendo tronco. Pero debe ser por el físico. Es que igual... Bueno, Ibra es un gordo, pero mide mucho más también. Van Persie mide... Bueno, no sé si está mal aquí en Footbeam dice un 83. Creo que mide un 87, ¿cierto? En Footbeam dice un 83. Bueno, aquí lo vemos. Un 87. Bueno, chicos. Cartita espectacular. Igual veámoslo en Footbeam. Está costando un poco más de... Bueno, un poco más. Casi un millón, mejor dicho. En este momento igual bajó bastante hoy día. Yo en tema precios, chicos. Para mí todas las cartas van a perder su valor en determinado momento. Estuvo en 800.000. Menos de 800 en la tarde. Me imagino que ahora hay contenido, ¿cierto? Por ahí. Y después se fue al carajo de nuevo. Antes de ayer estuvo... En lo que... Un poco más barato que ahora. O sea que ahora está como... Rebotando un poco. No sé cómo estará el precio en los próximos días. No soy experto, pero sí. Es una carta que yo compraría... Por lo que vale, ¿cierto? Lo compraría. Porque da un rendimiento... Que no es tan... Típico, ¿ya? Es una carta con muy buen físico. Buena altura. Presencia de delantero. Que tiene... Un ritmo y un regate a tope. Ya es complicado encontrar cartas así. Ahora, también les digo que... Si no lo aprovechas con la de esquil y todo eso... La otra versión igual puede ser muy buena versión. Porque... No tiene nada negativo tampoco, chicos. Son las dos cartas una locura. Claro, este tiene la pata mala. Tiene mucho más físico. Esta versión es mucho... Más recomendable si no haces esquil. Porque ya el ritmo es súper bueno. El regate es súper bueno. De hecho, 91 de agilidad... Es lo que yo le encuentro a la otra versión. Siento que el otro tipo se gira como si tuviera noventa y tanto. Noventa y poco. No noventa y... ¿Cuánto tiene? Noventa y seis. Bueno, en general... Se mueve bien, pero... Es por el físico. Es por el cuerpo. El tipo de cuerpo que tiene. Porque 96 tiene muchas cartas y... Esta no es la mejor que he probado. Pero bueno, es una versión muy aceptable de esta de Van Persie MSO. Y este me gustó. Si al final son cartas que varían por el tema esquil. Yo lo pagaría por la esquil porque las considero demasiado importantes. Pero aún así, una carta que puede bajar de precio igual... Chicos, ya la carta, así como independientemente de las monedas, es una cartorra. Me gustó mucho. Lo encontré bestia. Me gusta más Rudiger, sí. Tengo que admitirlo. Para bicicleta y escaparse y la zancada, mucho más bestial Rudiger. Pero esta versión, como tiene la esquil, tiene esa variante. Así que realmente me gustó mucho la carta. Lo disfruté. Me gustó más de lo que pensé. Sí, me gustó más de lo que pensé. Bestial. Maravilloso. Deben haber muchos delanteros por 900.000 monedas para comparar, pero... De hecho, lo vamos a revisar. Pero este Van Persie realmente es espectacular. No diría que top. No, no diría que top. Pero está súper bueno. Si tuviera un pelín de físico extra, estaría pero... De locura. Rudiger me gustó más y está barato. 500.000. Tito no lo probé. Uy, es Puska, chico, que está barato. Este es el que tiene 5 patas malas. Está baratísimo. Está en SBC, no sabía. Tal vez lo metieron cuando dejé de jugar FIFA. Bueno, este no es tipo Van Persie, sí. La cassette. Bueno, Harry Kane, locura, pero... Ya pasó el tiempo Harry Kane, ¿cierto? Pasó la época. Después con Rudiger ahora ya quedó en el pasado. La cassette. 700 lucas. Locura. Me gustó mucho esta carta. Igual no la hice a review, pero lo probé en draft. Me gustó. Van Persie igual lo encuentro mejor. Después no sé con quién más. Es comparable con Cantona. Chicos, Cantona está muy barato. Me gusta más Van Persie. Lo encuentro más rápido. Bueno, es más rápido, obviamente. Tiene como 10 puntos más, pues entonces... Se nota mucho. Cantona lo encuentro más lento ahora. Que la gente tiene tanto defensa rápido, se empieza a notar la carencia. Sí, bueno, estas cartas no son comparables. Son... Ya depende de lo que gustó. No... Talisca me gusta más Van Persie. Igual Talisca está baratísimo, chicos. Está regalado. Oye, Eusebio este. Oye, chicos, que están baratas las cartas. En Kunco en medio millón. A la concha. Qué locura, ¿eh? Qué locura los precios de hoy en día. Bueno, por ahí debe estar también... Rijard. Me gusta más Van Persie. Pero Rijard está regalado, chicos. Está regaladísimo. Me gusta más Van Persie que Abraham. Lukaku no lo probé. ¿Cuánto está este Cruyff? Medio millón. Qué locura. Bueno, sirvió para revisar las cartas. Están todas baratas, chicos. Ya se está muriendo el juego. Se está muriendo todo, ¿eh? Ojo, Gullit medio en... 780, Luka. No... Qué locura. Qué locura. Bueno, dejémoslo hasta ahí nomás. Porque si no, no paramos. Chicos, locura de cartas. Sí queda recomendado. Si lo quieren probar... Si usan skill... Recomendadísimo. Maravilloso.